En el caso, por ejemplo, de una SAC, una Sociedad Anónima Cerrada, sucede lo siguiente. Justamente había preguntas que me estaban haciendo por ese lado y las voy a responder ahora. Mínimos son 2, máximos son 20 en la Sociedad Anónima Cerrada. ¿Quiénes pueden formar una SAC? Pueden ser 2 peruanos, 1 persona, 1 empresa, 2 empresas, pueden ser también extranjeros. Pueden formarlo con un amigo, con una hermana, con tu padre, con tu mamá, con tu hijo. Pero, si no hay una sociedad conyugal, perdón, si hay una sociedad conyugal, no pueden formarlo los esposos, el esposo y la esposa. Para que el esposo y la esposa aparezcan, tendría que haber una separación de bienes. ¿O una separación de bienes? Así es. Y eso tendría que estar inscrito en registros públicos, tendría que aparecer también el registro dentro del contrato de la empresa. Entonces, ¿en la práctica qué va a pasar? Posiblemente el esposo o la esposa tenga que aparecer acá y si quieren que sea una SAC, tendríamos que poner a una otra persona. Usualmente un familiar de confianza. Puede ser la hermana. Puede ser una pareja. Esposos no pueden estar si es que hay una sociedad conyugal. Entonces, ¿qué pasa? Si no, si usted dice, tendría que ser por bienes separados. Así es, tendría que ser por bienes separados. Ahí sí ingresa. Así es. Pero recuerda que si es una sociedad conyugal, si aparece la esposa, el esposo también es dueño de la empresa. Claro. O sea, y en realidad solamente necesitamos a uno, nada más. Ahora, pero si queremos que sea una SAC, tenemos que poner a otra persona adicional. Entonces, puede ser de repente el hermano, la hermana. Imaginemos que estamos casadas y el esposo quiere ponerse acá y como tú no sales, bueno, ponemos a la sobera, ¿no? De repente, ¿no? Para que hagamos una acumulación. Le puedes poner 1%, ¿no? Al final, la empresa le pertenece a ambos porque es una sociedad conyugal. Entonces, ¿qué pasa después de constituir la empresa? Ya, si de repente estás de novio o de novia y quedan en la empresa y luego se deciden casar, ¿qué pasa? Que automáticamente no... Tendrás que decidir, pues no entre el esposo o la empresa, ¿cuál será más rentable? No, automáticamente no se anula el contrato. ¿Por qué? Porque la sociedad conyugal son para acciones después. En cambio, ese acto se realizó antes, entonces se mantienen en proporción los sumos separados. Así es. Así que no hay problema de la excusa de que no te puedes casar, si te puedes casar. Bueno, si es que no lo sabe otra persona, le puedes decir eso, pero no, sí se puede. Un tema muy importante aquí es la parte de los activos, la parte de la distribución de capital. Voy a poner un pequeño ejemplo y también responder a la pregunta que nos hicieron hace un momento uno de los compañeros. Porque tú me estabas comentando que tú querías incrementar tu capital, ¿no es cierto? Pero incrementar significa, ¿se tiene que pedir permiso a los demás? ¿Cómo funciona ese tema? Un poco para ponerlo como ejemplo, ¿bien? ¿Alguno de la clase que esté acá, que sean dos, que van a ser una empresa? Que estén juntos. ¿Hacia ahorita? Ok. Repite sus nombres, le damos, por favor. ¿Otra vez? Mayra. Mayra con Y, ¿no? Sí. Ya. Y Carolina. Y Carolina. Ok. Bien. ¿El negocio es relacionado? Por ahora con importaciones. Importaciones. Ok. Entonces, Mayra y Carolina quieren hacer un negocio de importación. Al inicio puede ser un negocio pequeño, en realidad. Podemos invertir mil dólares, o de repente menos. Pero, estamos cerca de Navidad. Entonces, si ahorita estamos en septiembre, de repente podemos tener un lote grande. Empezan a buscar en Alibaba, en Aliexpress. Empezamos a hacer un poco de simulaciones. Y, de repente, encuentran productos muy interesantes. Y, en eso, conocen, ¿repite su nombre otra vez? Jorge, ¿no? Yo. Jorge. Entonces, conocen, han conocido a Jorge ahora que está en el descanso. Y Jorge dice, oye, pero yo tengo justamente un capital adicional. ¿Por qué no? También intervengo. Y, de repente, ustedes dicen, ¿sabes qué? Queremos importar esta vez motores o cosas para Navidad. Equipos electrodomésticos. Y requeremos un capital de 200 mil soles. Bien. Mayra dispone actualmente de 20 mil soles. En efectivo. Y Carolina tiene algunas computadoras, cosas que va a poner para la empresa. También por 20 mil soles. Pero, realmente, para importar lo que están queriendo justamente traer, requieren un capital de 200 mil. Justamente, en el refrigerio, Jorge se aparece y dice, mira, yo justo tengo unos ahorros. Y también quiero participar en la empresa. Pero, por si acaso, dice Jorge, yo no quiero tener participación activa en los negocios. Yo no sé nada de importación. Yo quiero invertir y quiero cambiar una rentabilidad. Así que, a pesar que soy mayorista, en términos de la empresa, designamos a Mayra como gerenta general. De manera interna y de buena fe, y a veces justamente empezaron los problemitas, es que decidimos de que, como ellas están al 100% dedicadas al negocio, ellas reciban el 50% de las ganancias. Y Jorge, como apoyo del capital, el 50%. Inclusive, hasta podrían hacer un contrato. Sin embargo, el contrato que prima, ¿cuál es? El contrato de la ley de sociedades. Y la ley de sociedades te dice claramente de que la proporción de las utilidades y el poder es en base, no a quien trabaja, sino a quien pone capital. Así es. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando queda la empresa, los accionistas ponen dinero y la empresa, a cambio, les emite acciones. Con un valor inicial llamado valor nominal. Puede ser solamente un sol. Vamos a ponerle un sol, digamos, como ejemplo. ¿Cuántas acciones se emiten? Se emiten 200.000. 200.000 acciones, ¿no? De las cuales, 20.000 acciones, 20.000 acciones le pertenecen a Mayra, 20.000 le pertenecen a Carolina, y 160.000 le pertenecen a Jorge. ¿Correcto? Pero, lo que nos importa siempre es en términos porcentuales. Entonces, el 10% de la empresa es a Mayra, 10% Carolina, y 80% es a Jorge. Entonces, vamos a ponerlos en punto de vista maquiavélico, ¿no? Solamente para la clase, no te vayas a molestar. Entonces, Jorge, que justamente estuvo repasando la ley de sociedades, en el fin de semana dijo, uy, ya me di cuenta de algo. Se reparten de esta manera, sin embargo, la ley le obliga, en realidad, que se reparta de esta manera. Entonces, en principio, pueden trabajar más, pero se reparten de esta manera. ¿Qué se puede hacer? De repente, Mayra dice, bueno, si no podemos ganar el 50%, pongámonos en planilla de la empresa. Entonces, recibimos un sueldo, y ese sueldo, junto con el porcentaje, ya se justifica. El problema ahí es de que, si la empresa crece, exponencialmente los suelos tampoco pueden crecer en esa misma magnitud. Entonces, tampoco hay un techo. ¿Correcto? Lo segundo que puede pasar es de que Jorge aprende el negocio, y él no quiere importar. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué les gustaría importar a ustedes? Imaginemos que sea ropa para mujer, ¿no? Pero a Jorge le gustan los celulares, y dice, no, han que importar celulares. Entonces, hace una junta de accionistas, y les informa de que a partir de ahora, él va a ser el nuevo gerente general. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de sociedades, y de acuerdo también a cómo hayan puesto los estatutos, generalmente, se requieren dos tercios de los votos para tomar ese tipo de decisiones. Y en este caso, Jorge los tiene. Inclusive, las puede mandar a sus casas que descansen, porque han trabajado también demasiado. Y él se encarga, le dice al vigilante, no dejen de entrar a esas accionistas. Ellas de todas maneras siguen el 10%, pero Jorge se encarga de la empresa. Y uno como inversionista, como empresario, quiere tener participación en la empresa, porque es parte de la ligación, de ser emprendedor, jugar al empresario. Entonces, me quitan justamente poder participar en la empresa. Entonces, ¿qué hacemos ahí?